Reparación de la carrocería Reparar abolladuras, golpes o deformaciones en la carrocería del automóvil es una de las tareas más comunes en un taller mecánico. Observa y toque el área dañada de la carrocería. Presiónala para determinar qué tanta flexibilidad tiene y de qué tamaño. Una vez hecho esto, remueve la capa de pintura con una lijadora. Usa una lija grado P36 o P80. Realice lijado en seco, ya que el uso de agua genera humedad y oxidación en la pieza. Suelda las arandelas separadas entre sí, 10 milímetros aproximadamente, en la parte más profunda de la bolladura. Apoya la pistola de la soldadora en la lámina y presiona el gatillo. Mantén la soldadora en esa posición hasta que se enfríe la soldadura. Inserta el eje en las arandelas. Usa la herramienta de tiro o contrapeso para extraer la bolladura. Cincela con una cuña y un martillo la parte abollada. Quita las arandelas torciéndolas. Una vez que hayas reparado la línea de la carrocería, realiza lo siguiente. Suelda las arandelas en la parte más profunda. Inserta el eje y tira el área. Golpea con un martillo las áreas deformadas y dañadas. Procura no martillar muy fuerte. Quita las arandelas torciéndolas y golpea la zona periférica. De lo contrario, la lámina quedará con tensiones. Quita las marcas de pintura y soldadura con la lijadora. Pasa una lima plana sobre los puntos que aún sobresalen para exponer las abolladuras remanentes. Baja cualquier punto alto utilizando el martillo de pico. Funcionamiento de la transmisión manual. El sistema de transmisión hace llegar el movimiento del motor a las ruedas del automóvil y permite al conductor controlar su velocidad. El funcionamiento del sistema de transmisión inicia con El embrague o clutch. Está acoplado por un extremo al volante de inercia y por el otro está unido al eje principal, que transmite la potencia del motor a la contraflecha haciéndola girar. Cuando el conductor presiona el pedal, el embrague interrumpe el movimiento, permitiendo que la palanca de velocidad haga los cambios entre engranes sin dañarlos. Caja de cambios o de velocidades. La palanca mueve a los sincronizadores. Estos acoplan a los engranes de velocidad, uniéndolos al eje de salida para transferir el movimiento de la contraflecha. Cada pareja de engranes corresponde a una velocidad diferente. Engrane único. La palanca lo acopla en medio de la contraflecha y el eje de salida, invirtiendo el giro para que el vehículo se mueva en reversa. Mientras el embrague esté acoplado, todos los engranes, con excepción del único, estarán girando continuamente con su compañero. Árbol de transmisión. Es un tubo largo que está conectado al eje de salida y transfiere el movimiento a las ruedas traseras, a través del diferencial. Diferencial. Es un conjunto de engranes que permite a las ruedas girar a diferente velocidad. Por ejemplo, cuando el automóvil da vuelta, la llanta interior gira menos veces que el exterior. Aconseja a tu cliente usar correctamente el embrague, ya que alargará la vida útil de la caja de cambios. Diagnóstico de la transmisión manual Para confirmar el funcionamiento de la transmisión, pídele permiso a tu cliente para dar un recorrido en el vehículo. Esto te permitirá recopilar más información e identificar mejor la falla. Antes del recorrido, enciende el motor y deja que se caliente. Verifique el nivel de lubricante de la transmisión. Si hace falta, llénalo con el recomendado por el fabricante. Comprueba que el lubricante sea de color rojo claro. Busca fugas debajo del vehículo. Durante el recorrido, identifica así. Se escuchan sonidos en neutral o al cambio de velocidad. Los cambios entran normalmente. En caso de que lo hagan con dificultad, identifiquen cuál se presenta el problema. La palanca de velocidades está dura. El vehículo vibra. Algunos problemas comunes son Si al presionar el embrague emite un olor a aceite quemado o algún cambio no se efectúa, significa que hay un nivel bajo de aceite o que ya está degradado. Para solucionarlo, haz un cambio. Si el pedal del embrague se queda atorado, significa que entre este y el disco hay mucho juego, por lo que deberás ajustarlo. Si existen ruidos en el eje de transmisión, realiza una inspección visual para localizar piezas en mal estado. Si detectas una avería en la transmisión manual, indícala a tu cliente que lo lleve a servicio con el fabricante. Transmisión automática Una transmisión automática hace por sí mismo la selección de las velocidades cuando el automóvil avanza, sin necesidad del conductor. Los cambios más comunes son A continuación revisaremos el funcionamiento de uno de los tipos de transmisión automática. Funciona con un grupo de piñones conocido como tren de engranes planetarios, a los que llega el movimiento generado por el motor a través de un convertidor compuesto por una turbina, estator e impulsor, que mueven el aceite para transmitir la potencia. El cuerpo de válvulas Se encarga de distribuir el aceite para mover a los embragues que acoplan al tren de engranes y así poder hacer los cambios de velocidad. Al igual que la transmisión manual, tiene árbol y diferencial. El funcionamiento de la transmisión automática es más complicada que la estándar, debido a que tiene más elementos, pero la tendencia de los automóviles es usar una, debido a que es más fácil conducir en ciudad. Diagnóstico de la transmisión automática Tú, como mecánico, debes realizar un buen diagnóstico de la transmisión automática. Así, evitarás un daño mayor a esta, lo cual se verá reflejado en el bolsillo de tu cliente. Para detectar averías en la transmisión, sigue estos pasos. Realiza un escaneo con el equipo de diagnóstico para detectar fallas en la transmisión. Revisa el nivel del aceite con la bayoneta indicadora de la transmisión, con el motor funcionando, así como el estado de lubricante. El color del aceite debe ser rojo claro. Busca las posibles fugas en los componentes de la transmisión. Estas pueden afectar los cambios de la velocidad. Pon en marcha el motor con el vehículo en reposo, para verificar si genera demasiado ruido. Prueba los cambios de velocidad con el freno de mano e indica si existe un problema. Verifica si sale humo de la transmisión. Esto es un indicador de sobrecalentamiento. Después de la revisión con el vehículo detenido, un recorrido te dará más datos acerca de una posible avería. Los puntos a detectar son los siguientes. Deslizamiento. Si la transmisión se tarda en hacer los cambios de velocidad, indica que se necesita hacer un cambio de aceite. Mala aceleración. Si al vehículo le cuesta acelerar, se debe a un nivel bajo de lubricante. Problemas en el árbol de transmisión. Si emite ruido, realiza una inspección visual para detectar algún elemento en mal estado. Problemas mayores. Si no entra en los cambios o no avanza el vehículo, éste debe ser llevado a revisión. Si detectas alguna falla en la transmisión automática, indícala a tu cliente que necesite llevar su vehículo con el fabricante para hacer los ajustes necesarios. Funcionamiento de la dirección El sistema de dirección orienta las ruedas directrices del vehículo, que generalmente son las delanteras, en la trayectoria que marca el conductor gracias a la acción de varios elementos que transmiten el movimiento del volante. El sistema de dirección funciona a través de los siguientes elementos. Columna o árbol de dirección. Transmite el movimiento del volante a la caja de dirección, compuesta básicamente por el piñón y la cremallera. Caja de dirección. La columna hace girar el piñón, que a su vez mueve la cremallera de un lado a otro. Barras de acoplamiento. Están sujetas a la cremallera y transmiten a través de sus rótulas el movimiento a los brazos de dirección acoplados a las ruedas. Existen varios tipos de asistencia que se ensamblan al sistema de dirección para reducir la cantidad de esfuerzo que el conductor debe aplicar para realizar las maniobras con el vehículo. Conócelos para brindar un mejor servicio. Gracias por ver el video.